Los tributos no cesan. Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, falleció este miércoles. El papá de Mafalda, como muchos lo llaman, le dio voz a toda una generación a través de la niña rebelde de humor ácido, como lo explica María Gloria Pereira, quien conoció al caricaturista. Creo que su gran legado fue ayudarnos a pensar. Mafalda trascendió culturas traduciéndose a más de 20 idiomas, incluyendo el guaraní, una lengua indígena americana que se habla mayoritariamente en Paraguay y en ciertas regiones de Argentina y Brasil. Traducir Mafalda, una niña tan universal a la lengua guaraní, realmente va a ser darle un puntapié muy importante a la lengua guaraní. María Gloria Pereira, quien realizó la traducción, cuenta que para ello tuvo que adentrarse en la cosmovisión del caricaturista. Quino tenía un bagaje importantísimo y un pensamiento sólido para todos los temas y fue muy hábil para poder manifestar el pensamiento a través de Mafalda. La traducción se inició en el 2017 con tres tomos. En el 2019 se presentaron los siete tomos restantes, completándose los diez volúmenes de la tira, que ya están disponibles en el idioma nativo. Mafalda es una historia que no termina. Es una historia universal, tan universal. Y nosotros en la traducción al guaraní le dimos la maravillosa posibilidad al guaraní de que también sea universal, un poco universal con una Mafalda. Belén Mora, Voz de América, Washington.